Estamos recorriendo los centros vacunatorios de Tigre, viendo que funcionen con normalidad, como se está haciendo, como está sucediendo en este momento aquí en el PP Soleno y en los otros centros vacunatorios. Recordar la importancia para los vecinos de estar atento a los turnos para la tercera dosis, primera y segunda dosis que se puedan presentar libremente para poder vacunarse. Es importante que nos cuidemos entre todos, la salud de la población es fundamental para el municipio de Tigre, y en este caso, en el marco de la pandemia, es muy importante que todos los vecinos que aún no se vacunaron se puedan venir a vacunar. Con una gran velocidad de propagación de la variante Omicron, pero realmente a lo que aspiramos es a que todos los vecinos puedan estar vacunados, la vacuna es un aliciente para que el vecino que no está en detenerla se pueda llegar a contagiar, y en ese caso, bueno, la necesidad que tenemos de transmitirla a toda la población que vengan a los vacunatorios.